Y el sistema de agua potable y alcantarillado y también sanamiento de Atizapán informa que están realizando estudios muy particulares en la presa Amadín debido a un color azul en el agua. Alejandro Bences Mejía, director general del departamento de calidad, ha dado a conocer que el pasado 14 de junio se realizó un recorrido por esta presa y se detectó el crecimiento de un alga verde azul y con mal olor. La presa Amadín indicó que esperan publicar los resultados a la brevedad y conocer el nivel de contaminación del líquido. Hay que tomar en cuenta que la presa Amadín hoy en día se está convirtiendo en pieza esencial para el abasto de agua en buena parte del Valle de México. Sobre este tema, Emanuel Morales, tú nos tienes información importante. ¿Cómo te va, Emanuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Jaime? Te saludo con muchísimo gusto y nos encontramos, como bien lo comentaste, en la presa Amadín del área que le toca al gobierno de Atizapán aquí en este municipio del Estado de México. Y bueno, pues como pueden observar, ahora tuvimos la oportunidad de bajar hasta la presa porque les quiero mostrar las imágenes en vivo de cómo se encuentra la presa. Esto que pueden observar está en las orillas y pues como bien lo comentaron, está un alga o pues contaminación, se podría decir, de color verde. Eso hace que solo en las orillas de la presa Amadín se pueda observar esta alga de color verde. Y bueno, para decirte que el olor, ni qué comentarte. Es un olor, obviamente, como a aguas negras, aguas tratadas. Y afortunadamente ahorita no hace tanto calor, el olor no es tan intenso como en otras ocasiones. Incluso tuvimos la oportunidad de platicar con habitantes de aquí a la presa Amadín para que nos dijeran qué es lo que está pasando, por qué se empezó a contaminar aquí en la presa Amadín. Nos comentan que esto tiene aproximadamente unos seis meses que empezaron a observar que había esta alga verde y la contaminación del agua. Y también a raíz de que se construyó la potabilizadora, de que ha estado, obviamente, reduciéndose el caudal. Pero también a raíz de las aguas residuales que vierten aquí. Y también sumado a que no ha llovido en esta zona. Vemos que está nublado, pero no ha llovido, Jaime. Aquí estamos y no ha llovido. Esto fue lo que nos comentaron los habitantes de aquí, de las inmediaciones de presa Amadín. Querido, es una buena señal, está mandándola con agua, esta cantidad de agua, a la propia presa, para ver lo que está sucediendo. Y veremos qué es lo que dicen las autoridades. Y esto es lo que dijeron también las personas que tuviste oportunidad de platicar con ellas. Bien, así ingenieros y hacer análisis de agua y todo. Pero eso, yo desde que vengo, así está. Vienen y vienen y vienen, pero no, no, nunca hace nada. Aquí ya tiene como unos cuatro metros ensolvado. Todo esto que estamos pisando ya está, es ensolve ya. Ya no es lo que estaba antes, natural. ¿Y qué tal el olor? No, pues, duele muy feo. Oiga, ¿ha trabajado las autoridades? ¿Qué han hecho? Ahorita no han venido. Nada más vienen a limpiar, a recoger las basuras y se van. ¿Qué tal el olor a mediodía cuando hace calor? Horrible. Y más en pasando toda la vuelta del puente, más. Ya pudimos acercarnos un poquito más, mi querido Jaime, para que vean en vivo el alga que está creciendo aquí. Sí. Las plastas, estas color verde que pueden observar en imágenes de mi compañero Ulises González. Vean nada más. Pues, básicamente, es toda la orilla. Todo esto verde es, básicamente, la contaminación y el alga verde que ha estado, pues, contaminando el agua. Y que, pues, podemos observar que es una gran superficie la cual se encuentra de color verde. Oye, yo me acuerdo, esa plaza siempre ha padecido eso, lirio, en la parte de la pared de las piedras, ahí también siempre se junta un chorro de lirio. Ahorita no sé cómo ande por allá, pero sí es evidente. Pero también referían que era un color como azulado, ¿no? Azul verdoso era lo que estaban comentando, justamente a raíz del crecimiento de esta alga. Pero aquí ya son varios factores, mi querido Jaime. Es la contaminación, incluso vemos por ahí residuos sólidos de gente que avienta lamentablemente aquí. Ah, bueno, claro. En la presa Madín. Pero también el crecimiento de la alga, pero también del hecho de que como se ha reducido el caudal y no ha llovido, pues, obviamente, las lluvias, nos comentaban, los habitantes, es que se llevaban el agua sucia. Porque, de alguna manera, con los desarrollos que ya tienen varios años, pues, siempre han vertido, de alguna manera, sus desechos sólidos aquí, pero con la lluvia se los lleva, se los lleva y limpia la presa. Pero como no ha llovido, pues, no hay una limpieza natural, así digámoslo, por parte de la presa Madín. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que siguen desarrollando a vivienda. En el camino donde llegaste, esos terrenos que antes no los vendían, allá hay unos anuncios enormes que hay venta de terrenos para casa habitación en esa zona que durante muchísimos años, pero muchos años, no era habitable. Ahí arriba de esa carretera, por donde tú llegaste, Manuel, ya están vendiendo terrenos en esa zona. Ya está todo lo de enfrente habitado. También ya hay edificios y casas. Yo no entiendo también a esa voracidad inmobiliaria. Ándale, eso, ahí hagan un zoom, ahí derechito, ese color rojo con blanco, son anuncios recientemente puestos de que están anunciando venta o preventa de terrenos. Toda esa zona, durante muchos años, fue cuidada, muy cuidada. Y hoy hay un boom inmobiliario en esa región que yo no entiendo, porque también la única entrada y la única salida es la avenida Lomas Verdes. Esa es una pesadilla en las mañanas y en las noches. O sea, yo no entiendo de verdad a la gente de Naucalpan, de Atizapán, del Estado de México, cómo su voracidad les da para seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo terrenos y construyendo, construyendo casas, cuando ya no hay más. Bueno, sí hay espacios, pero pues son espacios verdes que bien le sirven a la comunidad. Pero bueno, pues uno sabe muy poco de esos temas. Gracias, Manuel. Continuamos, pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes.